Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de videos titulada Mujeres Inspiradoras en las Tradiciones del Oriente. Estas figuras no sólo desafiaron las normas sociales de su tiempo, sino que también dejaron un impacto duradero en la espiritualidad y la filosofía. Acompáñenme. La primera monja budista. Mahapajapati Gotami fue la tía y madre adoptiva del Buda. Después de la muerte de su hermana, quien era la madre biológica del Buda, Mahapajapati lo crió con amor y dedicación. Cuando el Buda alcanzó la iluminación y comenzó a enseñar, Mahapajapati deseaba seguir su camino. A pesar de las resistencias iniciales, Mahapajapati Gotami fue la primera mujer en ser ordenada monja budista. Su ordenación marcó un hito en la historia del budismo, abriendo la puerta para que muchas otras mujeres pudieran seguir un camino monástico. Gotami fue al Buda y le pidió que la ordenara en la zanja. El Buda se negó y se dirigió a Besali. Sin desanimarse, Gotam se cortó el cabello y se vistió con una túnica amarilla y, con muchas damas Sakyán, siguió al Buda a pie hasta Besali. Al llegar, reiteró su petición de ser ordenada. Ananda, uno de los principales discípulos y asistente del Buda, la conoció y se ofreció a interceder ante el Buda en su nombre. Respetuosamente preguntó al Buda, «Señor, ¿son las mujeres capaces de realizar las diversas etapas de la santidad como monjas?». «¿Cómo son, Ananda?», dijo el Buda. «Si es así, señor, entonces sería bueno que las mujeres pudieran ser ordenadas monjas», dijo Ananda, alentado por la respuesta del Buda. «Sí, Ananda, Maha Pajapati Gotami, aceptara las ocho condiciones. Se consideraría que ya ha sido ordenada como monja». Gotam acordó aceptar los ocho Garudhamas y se le concedió el estatus de primera Bikuni. Las mujeres posteriores tuvieron que someterse a la ordenación completa para convertirse en monjas. Gotam murió a la edad de 120 años. Mahapajapati no sólo fue una pionera, sino que también estableció la orden de las Bikunis, contribuyendo significativamente al crecimiento y desarrollo del Budismo. Su devoción y determinación continúan inspirando a las mujeres en la comunidad budista hasta el día de hoy.